Hola chicos como están y bienvenidos a otro análisis hermoso papá Tenía esto subrayado porque tenía ganas de que le presten atención A Spartan Nemesis evidentemente le gusta rankear Está estancado en Platino 3, por las dudas si no te diste cuenta 51% de victoria con unas casi 1200 partidas jugadas Por el amor de Jesucristo de Spartan, la puta madre 1200 games Dios, de los cuales 536 juega con Chinchao Me parece que le gusta jugar Chinchao Y 225 con Ramos Me mando una y una, esta es la primera de dos partes Me mando primero la de Ramos y después la de Chinchao Vamos a ver primero ahora lo que nos compete la de Ramos Vamos a ver como podemos hacer para aconsejarlo, para darle una manito Para que el loquito cambie la mentalidad y pueda salir de esa liga de mierda Y pueda empezar a despegar el ojete de la silla un poquito Y empezar a vivir más porque 1200 rankets amigo no es vida No, no, o sea literalmente no es vida No es vida, no es vida Y sabes que es lo lindo vieja Lo lindo es que no te rendís Eso me gusta de tu actitud Es como que no bajas nunca los brazos Desde el Vamos ya te recomiendo siempre que vayas a rankear Porque jugar mucho no te hace mejor Jugar eficientemente te hace mejor Aprender de tus errores te hace mejor O sea, por favor vieja, por favor Basta de rankear como loco De última jugate dos partidas al día Con que ganes dos al día en menos de tres semanas Estás en diamante, literalmente Estás muy cerca Reconectatres Vamos a ver por donde arranca Va a decidir arrancar por red Se reconectó tarde Pero bueno, no importa Recordemos Recordemos también que de última Si vos sos main jungla Te gusta mucho junglear Sobre todo como dos junglas que son bastante sencillitos Como Rammus Y como Chincha O sea, si haces bien las cosas Tenés un buen passing en la jungla Y sobre todo sabés reconocer condiciones de victoria Y entendés cómo jugar Se hace mucho, muy sencillo Y de última Te conseguís algún buen dúo Top laner o mid laner Que te haga la vida más sencillita también Para poder jugar tranquilo Porque te reitero 1200 ranked por día No es vida, brother Eso no es vida Esto no es coca papi Sin más esperamos Lo vamos a ver Como arranca nomás el red Utilizando la W primero Lo lindo de Rammus Es que literalmente Caes a la línea que quieras gankear A los Sonic Apretás un botoncito con la E Y engatusas a alguien Que te queda pegando media hora Bolude, es hermoso eso Otra cosa que también podés practicar Hacer no es solamente Es quedarte pegándole al campamento De la jungla Sino también kitear Uff, se me rebudió Kitear la jungla Tratar de moverte un poquito O sea, no hace falta Que te quedes quietito Quietito, quietito Quietito No es súper ultra necesario Ahora te vas a ir a los Crux Bien ahí Uno más Excelente A mí me encanta Rammus Porque Uki No tiene otra frase característica Gank Smite si o si acá Smite si o si acá Bien Perfecto Perfecto Acá tenés dos opciones O sea, tenés la posibilidad Literalmente de intentar Gankar top Aunque está haciendo mucho Overextend el mor de cáncer Oh my god lo mata No, le sacó flash Eso es algo que deberías Anotarte también En tu relojito temporal Loquito Y recordá también Que como arrancaste Hiciste Red Y después Raptors No Red Crux Y Raptors Van a salir primero Los Raptors Al 440 Acordate siempre de eso Voy a subir un poquito Más volumen Porque no escucho Una mierda Primera sangre en botlane ¿Quién carajo juega Calista? Está enfrentándote un Nunu Que es De última Bueno, si vas a junglear Verticalmente También Revisando acá Si estás de blue No hay problema Si te llegan a sacar Tu propio blue Obviamente se intercambian Los blue Y yo me concentraría Sobre todo en tratar De pegar un ganksito acá Y en ejecutar al pelotudo Este está en posición Literalmente Para matar Al Tryndamard Tranquilamente te digo Estás tranquilamente En posición Me voy a abrir un Red Bull Que me estoy durmiendo Este es el quinto video del día Lástima que no lo supuiste leer a eso Estabas tranquilamente En posición De matar al Tryndamard Pero bueno ASMR con Nick Daboo El loquito de las pelotitas de nieve Yo ignoraría directamente a Nunu Y me concentraría en la Lux What the fuck? Que onda? Por qué estaba BlizzCon y este acá? Bueno, robaste el blue Tenés que revisar si está tu propio blue Terminar Lobos Terminar Sapo Andar preparando el vaqueo También porque a 4.40 vuelvan a salir No pudiste hacer esto No pudiste asegurar No primera sangre Sino la sangre del Tryndamard Tranquilamente Tuviste que desperdiciar Flash Estás perdiendo un montón de tiempo Que no entiendo por qué En vez de concentrar Te vas a hacer tus campamentos Está tu blue Te sorprendes Y decís Hola que lindo Hola que tal Mi blue Cosas interesantes También para tener en cuenta Con Ramos Por más que sea simple Sigue siendo un campeón Muy efectivo Por su simpleza Obviamente Y también por el hecho de ser Super anti de carry El hecho de que sí o sí Tenga que tener cliense O algún tipo de forma De quitarse el taunt De la E Es muy molesto Porque es pointy click encima No es como que lo podés errar No hiciste No hiciste en ningún momento Ni lobos Ni sapos No se van a resetear los niveles De los mismos campamentos Que te acabo de decir Recordá sí o sí esto Spartan Si no haces un campamento Se va a quedar nivel 1 El campamento Hasta que se muera Recién va a volver A resetear su nivel Ojo con eso Que te acabo de decir Ya pasamos a 4.50 Ya salieron tus raptors También están por salir Tus crux Decidís comprometerte Con un gangcito Un sobre la karma Que realmente no pego Una mierda Así que no podés Esperar matar a nadie Aunque si tú Ese es dado vuelta Y bueno Me da la karma Me cerró un poquito El ojete Ya era perder el tiempo Date vuelta Hacés raptors Hacés crux Y después Vaqueás Comprás lobos Mejor dicho Matás lobos Perdés muchísimo tiempo Eso es lo que yo te puedo criticar Sobre todo Más que nada Sobre todo Teniendo 1200 partidas De experiencia En una sola season Ya deberías más o menos Tenerla clara Jungleando Hace más de un minuto Ya están tus raptors Y tus crux Sí o sí Después de hacer estos lobos Y después de hacer los sapos Andá vaqueás Comprá Y hace raptors y crux Y tratá de conseguir Un gangue top También tenés que tener en cuenta Que al minuto 2.37 Perdió el flash el trinda Faltan todavía Un minuto y medio Para que lo vuelva a tener Es otra cosa Que vos podés planificar Tus ganqueos de antemano Son detalles que realmente Van a cambiarte la vida A la hora de junglear ¿Me entendés? Back A ver cuánto tenés ahora 1400 Voy a adelantar un poquito Ítem azul de junglita Siempre se rushe el de vida O sea el 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 vami cinder ¿Me entendés? El ítem de jungla de vida Fijate que ahora cambiaste la ruta En vez de arrancar por raptors Y después crux Ahora haces crux Y seguramente después Red raptors Y después seguramente Quieras gankear top lane Está bueno Está bueno que mantengas Una coordinación realmente Con vos mismo O un plan Realmente con vos mismo A la hora de cliriar Por el hecho de que Si no haces Las cosas bien Realmente Va a pasar De que te vas a quedar Muy muy atrás En experiencia Y en niveles Y bueno Te comprometes demasiado Para tratar de buscarlo en trina Medio tarde Pero capaz que llegas No La karma capaz que pueda hacer El progreso Si no sabes que hacer Mientras junglaas Lo mejor que puedes hacer Es farmear Literalmente Sin perder el tiempo Ahí la karma Ya estaba entrando por atrás Podías saber y adivinar Que hacía RQ Y lo mataba Totalmente innecesario Tu red está ahí Esperando demasiado También Hambriento Si hubieras hecho Directamente crux Red Raptors Y después te concentrabas En quizás robar el blue O capaz que gankear Por acá atrás La mid lane También Complicadito O sea no complicado Fácil Mejor dicho Pero vos solo Te estás complicando la vida Cambiando de planes 24-7 Es como que no te podés Poner de acuerdo Con vos mismo ¿Me entiendes? Está bien que hay que tener La posibilidad de adaptarse Tampoco te digo Que tenés que pasártela Farmeando Pero No podés Estar 24-7 Cambiando O sea no habrá top Ahora bot Porque si no Se hace un desastre Se hace un desorden Bárbaro Y Nunca terminás Teniendo El mismo nivel Que tu top laner Que tu mid laner Te terminas sacando Todo el puto día Más experiencia Y es un embolo ¿Me entiendes? Algo que también Te puedo recomendar Mucho Spartan Para que dejes De estar en esta Liga de mierda Y dejes de jugar También tantas partidas Porque es insano Es sentarte Y ver replays Del jungla High elo Y ver como balancean El tema del clear De la jungla Con respecto Al tema Del gankeo Porque perdés Muchísimo tiempo Al no conocer Como Digamos Equiparar Ambas cosas Es decir Si querés Gankear Botlane Siempre está bueno Hacer todo El traslado Hasta acá Hacer full clear Después bajar Obviamente Hay veces Que simplemente Puedes ir Farmear Y volver Caer por línea No sentarte acá A esperar Como un pelotudo ¿Me entiendes? Muy importante Muy importante Porque si no Todo realmente Se resume En perder La menor cantidad De tiempo posible Y si no estás Organizado Ni estructurado Y le das Como viene Y como sale Sos un jungla Mediocre Más del montón ¿Me entiendes? Tu red Hace media hora Estaba ahí No lo que libraste nunca De hecho Va a volver Respawnear Los crux Después de dos minutos Y medio Hablo clearado En cualquier momento Ahora Ahí Aparecieron Miras justo Cuando estaba hablando Aparecieron de nuevo Ok Se creyó La replay Gracias Riot Perdón por eso Ya seguimos Con la replay What the fuck Gracias Riot Me encanta Tu juego Y tu estabilidad Con el juego Boludo Activo Activo Y desactivo La neblina De guerra Y se me Se me Crashé El lol What the fuck Juego millonario Da la experiencia La experiencia Que tienen los top laners Y los mid laners Si tenés un nivel Menos No estás bien De experiencia Acá estás mandándote A pelear En medio De todo el quilombo Al medio De todo el mundo No tenés seguimiento Absolutamente De nadie Tunelaste durísimo Te vendiste durísimo La jean Se está tirando A melee Los rockets Es bastante estúpida Pero bueno Yo no soy quien Para hablar mal de nadie Es una magólica Baiteaste a todo tu team Realmente Hiciste los crooks Nunca hiciste red Nunca hiciste raptors La importancia vieja Del clear Y no perder tiempo Y no dar vueltas Y decí que el luno No juega bien Porque si jugase bien La podrías llegar a pasar Muy 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 mal amigo Te empiezan a robar el red Que nunca lo habías hecho Hasta hace como 4 o 5 minutos Ahí ese red El blue también está Decí que te rescataste En ningún momento Trataste de flashear Taunt Smite Q Te lo smiteó No 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 Decime que no No Me había asustado Boludo Falta orden Falta Viveza A la hora de iniciar Falta empulir Muchísimas cosas Y sobre todo Sabes que Falta jugar Partidas Eficaz Eficazmente Es decir No jugar 45 partidas En un día En las cuales Perdiste 25 Y ganaste 20 ¿Me entendés? Porque así la gente Se estanca Es decir Bueno Hoy jugamos una Gané Tranqui Más tarde Más tarde jugamos otra Tranqui También Full concentrado Full eficaz Piola La ganamos Listo Basta por hoy O sea Ya Depende inclusive Del factor psicológico El hecho de subir o no O sea Depende De lo que tenés acá arriba Posta Porque uno normalmente Se ciega Se pone mal Piensa que es imposible subir Se enoja con la gente Si no te salen mal Las cosas a vos Le salen mal a tu equipo Y te dan ganas De mandar toda la mierda Perdés el tiempo No clineás nunca De este lado Tratás de forzar Alguna situación En la cual Sabés que no va a salir bien No compras visión No te quiero Atosigar Y decirte Que sos un retrasado Y que jugás como el orto Y que ojalá Que te mueras de cáncer Pero tenés que cambiar Amigo Tenés que cambiar Si o si La mentalidad Si tenés ganas De subir Empezar a ver Más bots De junglas Empezar a imitarlos La mejor forma Para subir Literal Es imitando Al que mejor sabe Porque estás jugando Shin Sao Rammus A lo loco Son campeones sencillos No estás jugando Lee Sin Son campeones Con los que tocas Diamante Tranquilamente Si sabes hacer las cosas Ese tema No es que jugar Es como jugar Que es lo más importante De todo Tenés prioridad Para sacar el heraldo Porque no hay nadie Que te lo conteste Bárbaro Aunque no tengas visión No hay problema Trata de siempre Moverte alrededor del heraldo Para poder croquear El ojito de atrás Eso Ese ataque del heraldo Se puede esquivar No sé si sabías Si te vas un poquito Del rango del ataque De él Lo podés esquivar Encima se hace rapidísimo Este buff Boludo Es demasiado fácil De matar Si me preguntas a mí Cualquiera se lo rugea Es demasiado fácil De matar Ahora El heraldo Lo ideal es invocarlo Después de matar A uno o dos rivales Cosa de que se queden Sin limpieza de oleadas O sea Sin wave clear Y es mucho Mucho más fácil Terminar abriendo Hasta esta torre Inclusive Es lo peor Cuando ves Que te salieron mal Las cosas Te mataron a vos Y a todo tu equipo Y encima invocan el heraldo Decís Listo Jeje boludo Porque te sacan Una ventaja Tan grande Tan monstruosa Que no hay forma Bueno El Trinda se va a suicidar Yo no perdería el tiempo Buscándolo Me concentraría más En farmear Y no desaprovechar El heraldo Ah Lo va a buscar Flash 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 Ah bueno Justo volvió Karma Nice Bueno Ya que estoy en base Voy a comprar Dice Jeje Jeje Ah Ya que estoy en base Vamos a empezar A rushear El Mal Maldito Torney Esta partida Va a ser espectacular Hace como media hora Está esto Sin clicar También Mucho 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 Tiempo Das vueltas Muchísimo Tiempo El no ser Eficiente Literalmente Te está matando Te está cortando Las alas Estás tratando De ganar La carrera Sin piernas Bueno Los vienen a buscar Tenés el heraldo Todavía ¿Para qué volvés? Pike Haz lo tuyo Uff ¿Zapás? Ahí 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 Bien Sonic Bien Sonic Si, si es así Kit Cero Amigo Para una persona Que tiene 1200 partidas Jugadas En esta season Y estamos recién en agosto Si es así Tiene que bajar el ritmo De partidas jugadas El problema Del cual está estancado Es porque no para de jugar Pierde y no para de jugar Y juega Y juega Y juega Y juega Y juega Y juega Y realmente Si no aclarás Los problemas O no tratás de entender Por qué perdés Y por qué te estancás Lo que yo le propongo Está bien De todas formas Tener el heraldo Todavía no lo usás Ideal sería tratar de Formular algún tipo de gankeo Algo en lo posible Para que no se muere el heraldo Sobre vos mismo Recordá Que no podés estar En todos lados Al mismo tiempo O sea Concentrate por lo menos En algún lugar Generar una jugada Y utilizarlo Va todo el mundo Bot Mirá con la cara Que te mira Conan Ahí, ahí, ahí Acá no podés hacer nada El ideal hubiera sido Rontar mid Y tirar el heraldo ahí Para derivar la presión de bot Tener el heraldo También hace mucho Mucho tiempo Y se te está a punto De extinguir Si no lo usás Se desaparece También te quedás al pedo Acá No tiene sentido Vos solo no ibas a poder Defender eso Haciendo presencia No lo vas a defender Tampoco Derivando la presión Significa sacar La presión de bot Tirando el heraldo El mid Y tratar de empujar esto Por lo menos Que se use el heraldo De alguna manera Porque creo que Se lo va a perder ahora Bien Nice Espero que no lo pierdas Hermano Por lo menos Lo puedas invocar en bot Mínimamente Lo estás a punto de perder Si, lo tenés que invocar Si o si Obligadamente What the fuck ¿Lo juqueó? Qué culeo este BlizzCon Flash al BlizzCon Bárbaro Con solo ver replays De Pro Planner Jugando jungla Se te van a abrir los ojos Literalmente Te va a abrir los ojos A otra forma de jugar A otra forma de ver las cosas Ni siquiera tiene que ser Rammus Podés buscar replay de Rammus En Master En Challenger Pero literal Junglas que la tengan clara Se te va A abrir la cabeza Me mata el tag del Mordekaiser Qué culeo Se te va a abrir la cabeza Brother Porque se nota que le pones huevo Lo que te falta es dirección Eso es como los arbolitos Que necesitan un palito al lado Un tutor Que los guíe para arriba Y que no salgan todos chuecados Ay, ay, ay Qué culeada la Jinx Por Dios Hay cosas que no podés corregir Siendo jungla Realmente no te tenés de poner mal Si tenés una botlane Que juega mal Tenés un toplane Que juega mal O midlane Que juega mal Literal Viendo la partida del Ekarim También súper instructiva La que hicimos del Patreon del Ekarim Te recomiendo ir a verlo también Onda Sobre todo por el tema del clear Cómo juega y todo Y quizás también está bueno Reconsiderar el hecho De que si te estancaste tanto Jugando los mismos campeones Quizás no sea el campeón Puede ser el campeón Pero quizás no sea el campeón Quizás sea tu estrategia con el campeón O tu forma de jugar el campeón Yo normalmente Cuando me estanco en una liga Intento razonar conmigo mismo Y digo Bueno, ¿por qué me estanco? No estoy haciendo la diferencia ¿Qué estoy piqueando? ¿Cómo estoy jugando? Voy, chequeo runas Builds, etc Acá tu equipo quiere forzar dragón Y vos no estás Tampoco está la de carry Pero bueno Y siempre, siempre Me estoy fijando Cuál es la tendencia Quién juega bien Cómo se itemiza En qué lo puedo imitar Cómo me puedo hacer más fácil La vida en solo queue ¿Me entendés? Interrumpido Faltó el taunt ahí Tarde con el taunt Te ganó todo el puto daño del mundo Y de nuevo No tenés apoyo de nadie La Jinx nunca está Qué desastre Hija de puta Top, boludo Que es un panqueque Va para el morde Va para el trino Va para el morde Va para el trino La partida en este momento Es algo que pueda Llegar a robar un Nashor La veo imposible De la desvuelta Por el hecho De que fuiste Super desordenado No tuviste ningún tipo De presencia Gankeando nada Quizá por Por tiltearse Por asquearse Por hartarse Porque jugaste 1200 rankets En 8 meses Que es una locura De cantidad O menos En realidad menos Si las hizo en empezó En enero Por ahí Que es una locura ¿Me entendés? El juego tiene que ver Con todo Y la traba más grande Que tienen los jugadores En este juego Es La mente Te juro por Dios O sea literalmente Es la cabeza Otra cosa Que te puedo aconsejar También Para que no sufras En las partidas Es el hecho de Aprender a mutear A los idiotas A los que Ay Ramos Vení Ayudame Pero ayudame No Que te ayude Tu puta madre Entre Nuno y Kalista Se lo pueden hacer free Esto es algo Que deberías haber previsto Realmente Por el simple hecho De que obviamente Bueno Dudo que lo puedas contestar Pero mínimamente Hacé de cuenta De que podés llegar Flashear Y tirar un Smite Mínimamente Jugando contra una Kalista Contra un 1 Es fija Que te hacen en la show Esas cosas se ganan Con la experiencia También Ya es cuestión de tiempo Ya esto es Un Steamroll Zarfado Falta todavía para el Tormel Falta mucho en realidad No falta casi nada Pero estás ahí nomás No entiendo por qué Compraste un Rubí Siendo que primero Tenés que terminar Este ítem Urgente No entiendo Por qué empezaste con esto Bueno Creo que es parte También de Tormel Y lo estoy equivocado Díganme en el chat Si me estoy equivocado Voy a buscar el Trinda Tarres en el Taunt De nuevo Taunt Bien Ah, llevo un Rubí Bueno, me equivoqué con eso Yo también me equivoqué Falta muchísima más presencia De visión en el mapa Y no contribuís un carajo En eso Algo urgente Que también Tienes que corregir El Uno en total Utilizó cuatro veces más El Trinket Más que vos Oh, tú Tienes una escra de visión De 21 Y vos De 17 Paupérrimo realmente Cuando sobre todo Estás en desventaja Tenés que guardiar Más que nunca Literal Tenés que vender Todas las pociones Y las mierdas Y empezar a comprar Guard, 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 guard Guard Porque denegando Visión al enemigo Se te va a hacer Mucho más fácil Enganchar a gente Mal parada Dando vueltas Con un town tuyo Y seguimiento De alguien más De tu equipo Va a ser mucho más fácil Recuperarse Mientras peor te va Más tenés que guardear Sé que es difícil Lo que pido Pero realmente Lo tenés que intentar Iniciamos por atrás Esto lo tenés que pinguear Lo tenés que cantar antes De todas formas Te la revancás Flash de todo el mundo Bueno La Lux es boleta Nunu está Nunu está spliteando No entiendo Que hace un Nunu Spliteando Pero bueno Ustedes pueden capitalizar En los errores Muy buen flanqueo tuyo Ahí Excelente flanqueo Tuyo ahí Vamos a darle Matraque al Nunu Y después le damos Matraque al Trinja No entendí muy bien Que hacía el Nunu Ahí Pero bueno Excelente A tu casa No utilizo la R Se olvidó de apretar la R Armar CMR Podría ser Pero solamente un ítem Tranqui De segundo ítem Un Visage Yo me armaría más Armor Es una locura La cantidad de armadura Que sacas con la W Es asquerosa Quizá Placa del Hombre Muerto Para ir más rápido También puede ser Gloria Justiciera También puede ser Tu hermana Ahora lo ideal Sería tratar de Generar algún Tipo de jugada Copadita Sabiendo que este pelotudo No tiene flash Lo viste flashear Intentar engancharlo Q rápido Flash E Lo dejas quietito Que tu equipo Lo reviente Y Gárgola Pero la Gárgola No se rugea Uh por Dios Que mal es Bueno Gárgola no se rugea Se saca de tercero Cuarto ítem Realmente Para complementar David David Es muy buen ítem Pero no se rugea Y cuando estás Tan en desventajas Si o si Tienes que jugar Con tu equipo Yo sé que cuesta Sé que la gente Se putea De última Mutea Pero si o si Tienes que jugar Con tu equipo Tienes que tratar De moverte Con tu equipo Tratar de siempre Ser más Que sean Tres contra uno Tres contra dos Cuatro contra tres Siempre ser más Y para eso Dependen de vos Realmente Que vos puedas Encontrar gente Pelotuda Spliteando Malparada Fijate Nunu De nuevo Spliteando Bot Lo enganchan Al Trin Oh por Dios Acá deberías Haber estado Bot La descansó A la Jinx My God Ahora de nuevo Mid El Morde va a morir O Bot Tenés que estar Entre el lado Al mismo tiempo A tu casa Amor de cáncer Enganchá Tres Taunt Uno le dure nada El taunt What the fuck ¿Quién corre más rápido? ¿Quién corre más rápido? Esta partida Es como Tratar de operar Un paciente Que vino con Cuarenta órganos fallados O sea Es muy difícil salvarla No 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 con la grasa Tenía en la cuba Qué paja Qué desprecio Flash También Sin seguimiento De nadie Es muy difícil Que vos te la soles A la calista Verdad Mirá eso Con la W Activa 531 De armadura No aguanta nada El enano El enano Las espinas Ese war Te recomiendo Ponerlo Ahí Acá justo Ahí Ahí atrás Del Nashor Cosa que sea Más difícil Para ellos Romperlo Todavía está Rescatable La partida Si la llegan A cagar En el Nashor Realmente O vos Puedes llegar A enganchar A la calista Siempre tenés Que apretar Tap Y ver Quién es El que está Fuerte En la partida Y quién Te tenés Que concentrar La Jin Siempre La agarra En mal parada Llegás tarde Dudo que Le jactase el daño Para matar El Nuno Les cliraron A dos Reitero Y hago énfasis En eso De que llegaste Tarde No está jugando Con tu equipo A pesar de que Sean unos idiotas Acá le tenés Que pinguear Al Morde Que se vaya No tiene sentido Que estén acá Tan adelante Porque Bueno Exactamente Por esa razón Se van a terminar Muriendo todos Qué estupidez Chaval Morde Debería sacar Al Trimda De la pelea Y concentrarse En reventar Directamente A la calista Es la que Te está ganando La partida De la Jinx No esperes Absolutamente Nada Por Dios Qué cuidada De nuevo Si no te sigue Nadie No tiene sentido Que te mandes Zafaste Como los Oh Por Dios Oh Por Dios Esto es Nayor Se animarán Esto es Nayor El Pyke Te acaba De dar una chance Chabón Se va a llegar A robar la luz No Ni a palo Uy Te la comiste Toda la guerra de luz Ahora Defender No más Pero qué violencia Che El Pyke Es el top laner O el mid laner Ah no Es el support La que del hombre muerto Un Visage Estaría buenísimo O bueno Si no Gárgola Tu misión Llenarle de sida La cara A la calista El objetivo Llenarle de sida Le están dando huasca A tu support Tenías a este cerca Tenías a eso cerca Pudiste haberte metido Siempre la agarran Mal parada De Dings Llegás tarde De nuevo No sé Qué estás haciendo Que demoras tanto Realmente Con un campeón Como lo es Ramo Buen Taunt Asesinatres Te están tirando Todo de acá Brother Reacciona Se te cae el rancho Si Va a arrullar Gárgola No más Todavía hay chance De ganar esto Hay chance Todavía Todavía sirve Todavía sirve Todavía sirve Pumba Te despertaste Wachin Vení para acá Hijo de puta Con todo el odio De pumba ¿Tenemos Gárgola Ya? Creo que no No es para que no te alcanza ¿No? No Hay que defender Nomás Hasta que Se inhibió Reviva Taunt El Trinda Siempre Que te pegue a vos Anulá su daño No dejes que toque a nadie más Perdió el guy Perdió la ulti Pumba Duras Excelente Morde tiene que limpiar esa mierda Y ustedes pueden salir Y despullar un poquito Excelente Todavía sirve Todavía sirve Te has reivindicado Realmente estás cortando clavos Porque no supiste Hacer las cosas bien Al principio Pero lo importante También acá Es ya que tenés la chance De dar la vuelta A ganar Te estás concentrando Sobre un Blizzcrank Y este está pegando gratis No pierdas el tiempo Con un Blizzcrank Bien Bien Nice A la Lux A la Lux A la Lux A la Lux Siempre a los carries A los Squishy Vos literalmente La podés matar a Lux Podrías volver No Vamos amor de cáncer Vamos amor de cáncer Pumba Casa Rubia chupapija Acá tenés Gárgola Que vas a sacar ahora Que va a ser tu último item Contame Que vas a biliar De último item Se ve mal el stream Gente Y ahora es cuestión Directamente De que te metas En medio del quilombo Busques sí o sí A la Galista Y a la Lux Después Y chau Soy del Cerro de las Rosas Último item Randuin Quizá Quizá más resistencia mágica Quizá una Warmox Si la querés flashear Lamentablemente Están Tan 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 Ensimismados Con los Minions Tan pushados Sobre su propio lado del mapa Que cada vez que matan a alguien Nunca pueden sacar un objetivo Por ahora Por ahora sí fuerte Pero va a perder relevancia Si esto sigue tirándose Asesinado Nice Agarran mal parada Acá lista Perfecto Uy flash a la mierda Bien Pike Como la carrera El Pike Acá deberían ir a pushar De una Literalmente De una Van a ir por el Estadón Ancestral Bueno Terminando rápido La Lux Lo va a intentar robar Como siempre Qué paja No tenía smite Mínimo un par de torres Y varón Sería eso Vamos a ver Si lo hacen Y tienen ganas De ganar O no O la van a tirar Si Fromsenhard También estaría muy bueno Tampoco Ah Se armó una BT ¿Por qué no me sorprende? Que no te lo robe Que no te lo robe Uy Como apreté las nalgas Papá Nos fuimos a Mega Ultra Late Game Guacho Si tenés mucho oro En el bolsillo Y no tenés espacio Para comprar otro ítem Comprate un elixir Te juro que pensé Que se lo robaba Un saludo Para toda la Callie Army Qué paja Bueno ¿Se van a decidir ahora Y van a empezar a pushear O no, culio? O me pido una pizza Y espero Dejá de farmear La concha tuya Andá a pushear Tenés Nashor Perdón que me desesperé Y puté Pero posta, amigo Tenés la posibilidad De ganar el game Andá y tirá esta mierda Después tirá toda esta mierda Dejá de farmear Está en nivel 18 ya Minuto 39 Bueno Quería sí o sí Comprar un ítem A ver ¿Lo vas a comprar o no? Listo Lo compraste Bárbaro ¿Podemos ir? Puta madre Saludo para toda la Callie Army Gente Disculpen Que justo estoy Grabando un video Un saludo Para Seba Por acá atrás Por acá atrás Y enganchar Alista No ¿Por qué dudan tanto? ¿Por qué dudan tanto? Y sobre todo vos Que tenés como 8000 de armadura Y lo mismo dudás Y el Blitz Y el Blitz Crea en full AP Boludo Que cansa Al Trinda 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 Bien Bancar los trapos Gárgola Excelente Absorbe daño Deriva el focus A la Calista 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 Que flash de mierda Bueno No sé cómo Pero ganaron Esa TF Todavía ha sido Sin entender cómo Pero bueno What the fuck No entiendo Cómo ganaron Esa pelea Pero la ganaron Un saludo enorme Para Seba Disculpen que Estoy justo grabando Un videodito Y ya debería terminar Ya 40 minutos Boludo Por Dios Eternes Hacen las partidas En los vuelos Que eterno Cierrenla Por favor Sáquenme De esta tortura Amigo Bien Game Ojalá Espartame Que te sirva Este análisis Brother Te juro Que más De lo que te dije No sé qué decirte Como siempre Nick the Boom ¡Eno me mantiene!